Los candidatos a alcaldes por el partido Cambio Democrático ya se inscribieron para competir en las elecciones del 2024, con gran alegría, así lo expresó José Flores, el candidato para la Alcaldía de la Unión Sur. La verdad es como una fiesta, que puedo ver la alegría en esta gente de esta inscripción que ya quedan oficialmente inscritos. Bueno, espero trabajar en casi todo porque les digo la verdad, hay muchísimo que hacer por la Unión y creo que han hecho poco o casi nada, entonces lo que espero es trabajar en todo lo que a mí me compensa. Por su parte, Orlando Lainez, candidato para la Alcaldía de la Unión Norte, expresó que va a trabajar con todas las comunidades para desarrollar la zona norte de nuestro departamento. Estamos muy contentos, muy felices, muy agradecidos con Dios Todopoderoso y sobre todo con el partido Cambio Democrático que nos ha dado una gran oportunidad, una puerta más para poder trabajar y desarrollar a los 10 municipios que transforman la zona norte de nuestro querido y grandioso departamento. de la Unión. Pedimos a Dios la sabiduría y el trabajo conjunto con todos los municipios, con todas las comunidades, con todas las asociaciones, con todas las adecos, la directiva, con todos los sectores sociales productivos que vamos a desarrollar los 10 municipios y sobre todo el departamento de la Unión. También los acompañó Mireia Monterrosa, secretaria adjunta del CD, quien dijo que van a respaldar a sus candidatos en todos sus trabajos. El cambio democrático está respaldando y parte de la comisión política también estamos detrás de los dos candidatos que hemos inscrito este día. José Flores, una persona que ha venido trabajando por años, no solo ahora que es candidato y creo que eso es muestra de que el pueblo ya lo conoce. Igual tenemos a Orlando Lainez por parte de la Unión Norte, un candidato que viene trabajando de años y eso es lo que nos permite ser creíbles ante la población para que ese 3 de marzo podamos darle esa confianza a nuestros candidatos. Informo para Naughty 9, Farid Marquina.